Veamos esto que está ocurriendo en el municipio de Acala, en la cual los habitantes del ejido Nueva Altamira están inconformes con su presidente municipal debido a que afirman que no ha cumplido por parte de algunos compromisos que ha establecido con una minuta que firmó el pasado 22 de febrero, el pasado mes de febrero, en la cual los compromisos son centrados en la mejor y pavimentación de vías de esta localidad. ¿Qué les parece si escuchamos? Es también cortesía de mi compañero Alex Alcázar. Dijo que él estaba al diálogo, entonces el motivo fue que lo levantamos porque eso fue lo que comunicó. Entonces, pero a rasgo de eso, no hay ningún motivo de que haya una respuesta favorable, por ese motivo, volvimos a salir nuevamente al bloqueo, que eso fue un bloqueo definitivo. Entonces, ¿el bloqueo dónde se encuentra? Se ubica en el ejido Nueva Altamira. Oye, ¿qué contiene la minuta? ¿Qué es lo que están pidiendo, solicitando ustedes ante el presente? Bueno, nosotros estamos exigiendo la pavimentación de calle, que él se comprometió, que son un total de 350 metros. Entonces, en el 2022 se cumplió 200 metros. Entonces, en este 2023 son 150 metros, de un total de 350. Entonces, lo único que estamos pidiendo son los 150 metros que ya, que él se comprometió más que nada con el ejido. A eso es a lo que estamos refiriendo hoy, porque tiene el documento firmado, donde se comprometió, pues. Por eso estamos en motivo y exigiendo, pues, porque tenemos la razón, pues. O sea, ustedes continuarán con el bloqueo hasta encontrar solución. Así es, nosotros seguiremos con nuestro bloqueo, porque el día 17 estuvo el delegado y el secretario de Acala de una reunión con el presidente. El motivo no se llegó en una resolución favorable. Donde ellos nada más estuvieron el delegado y el secretario de Acala. No estuvo el presidente de Acala. Entonces, nosotros le dijimos, y tenían la facultad para resolver nuestra petición. Entonces, dijeron que no, que únicamente ellos nada más querían que se levantara el bloqueo. Entonces, nosotros dijimos que... Bueno, pues ahí está la falta de compromisos del alcalde. En este caso, es el alcalde de Rodrigo Trinidad Rosales Franco, en la cual, pues, los habitantes, como ya lo comentábamos, están muy molestos porque no ha cumplido con la minuta de trabajo. Así que, pues, los ejidatarios, los habitantes de Nueva Altamira, dicen que seguirán manifestándose.